Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó y lo libró de todas sus angustias. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor, vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. ¡Gracias por ver el video!